La Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas recibió este martes una denuncia por su puesta tala de mangar en la zona hotelera de Cancún, aunque la CONAP solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Quintana Roo para poder capturar a los responsables, la dependencia no acudió al lugar de los hechos. Las personas que trabajaban en el predio y que fueron descubiertas sin fragante por la CONAP abandonaron el lugar. Nos avisaron que a un lado de la Marina del Rey, que es la que está aquí del lado derecho, había unas personas talando mangar, entonces ya nos acercamos lo más posible y sí, ahí se ve, hay un hueco muy grande, como de unos 200 metros por 30 o más de hachos, en donde ya tiraron los árboles, está el material vegetal en el suelo y se alcanzaron a observar tres personas con machete en mano, todo que ya se fue. Estamos esperando que llegue la profeta. Habremos llamado a la profeta como a las 11 de la mañana. ¿Y ellos qué respondieron? Que venían en camino. ¿Qué procede ahora? Pues mire, nosotros no tenemos facultades para detenerlos, necesitamos que llegue la profeta o la policía judicial o la armada. Como especie de manglar que es, es esta especie que era de mangle rojo, que es risopora mangle, y está protegida por la norma 022, esta es una especie que está en categoría de riesgo. La profeta no acudió al llamado de la CONAM, sin embargo, la Dirección de Ecología Municipal colocó este mismo martes sellos de clausura en el terreno. ¡Suscríbete al canal!